Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Y tú que así estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El beso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me vas, tú quédate Y lléname de espacio, quédate, quédate Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó, y otro robó su corazón Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío Quien me abrigar a este frío, quien me abrigara este frío Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me vas, tú quédate Y lléname de espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para mí Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que ella intente escaparme, ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer, me perderás para siempre Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor No encontraré en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó Me robó Laura no está